Ha vulnerado de igual forma las normas que vigen en la actualidad. La señora Angélica Ponce ha convertido a esta institución en su agencia de viajes. Presumimos que cada fin de semana ha utilizado recursos del Estado para viajar a Santa Cruz. Tenemos la información de que casi cada fin de semana viaja a la ciudad de Santa Cruz día jueves en la tarde o viernes y se torna lunes o martes de allá. Su fuente de trabajo es acá en La Paz. No tiene por qué irse cada fin de semana a Santa Cruz. Tenemos los vuelos que ha realizado. Pero además, sabemos muy bien, tenemos vuelos que se han cancelado con recursos del Estado a nombre del señor Edgar Cayoja, quien es su esposo de la señora Angélica Ponce. Tenemos los registros de que se ha cancelado con recursos del Estado a nombre de este señor Edgar Cayoja. Seguramente el proceso de investigación va a demostrar que aquí se ha hecho abuso de los recursos del Estado y es por esta razón que estamos presentando por el delito de uso indebido de influencias. No vamos a aceptar que de manera abusiva se utilicen recursos del Estado para viajes familiares o para pagar los pasajes de un familiar. No es posible, no puede ser. El instrumento político no ha venido a robar, no ha venido a cuidar el bolsillo de alguien. Hemos venido a trabajar para transformar la vida del pueblo boliviano. Son dos denuncias penales que vamos a presentar en este momento contra la señora Angélica Ponce.